Debido a que ven una estrategia del gobierno de Jalisco para negar el pago de su liquidación, los trabajadores que fueron despedidos del sistema de transporte colectivo de la zona metropolitana, el Sistecosome, preparan más movilizaciones en los próximos días. El secretario de la Federación General de Trabajadores y Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, recordó que desde diciembre pasado el gobierno estatal decidió alargar el pago de 40 laudos con la intención de que prescriban. Esto pese a que estuvieron en negociaciones todo el año, pues se requieren 35 millones de pesos. Yo deduzco que no hay dinero en Jalisco, que está quebrado el Estado y que por eso no nos quieren pagar, que este es un pretexto nada más. No nos dicen que no, no nos dicen cuándo. Nosotros tenemos planteado también hacer una movilización, una protesta fuera de la Secretaría de Finanzas, si en el transcurso de esta semana no nos resuelven. Hoy a las cuatro tenemos una reunión con los pagadores en Secretaría de Administración para que nos informen cómo va a ser este proceso, si realmente van a pagarnos o no. Y si no es así, nos iríamos a la Ciudad de México, todos los trabajadores en un camión o dos a pedir ayuda al Senado y al Congreso de la Unión. En total se contabilizan 100 trabajadores del Sistecosome pendientes de ser liquidados, de los cuales 60 aún están en el proceso de su demanda laboral, pero los 40 restantes tienen hasta cinco años de haber ganado y siguen sin ser liquidados. Cuauhtémoc Peña aseguró que ante esta estrategia del Ejecutivo, para que los laudos prescriban, ya habló con la contralora Teresa Brito para reclamar que hasta hoy no existe ninguna prescripción y los trabajadores deben ser liquidados. Por eso ellos de manera perversa dicen, ahora vamos a intentar la prescripción, no solamente no les queremos pagar, sino vamos a ver si prescribe su derecho, por negligencia del gobierno que no les pagó en tiempo y forma. Reclamaron que en Jalisco no exista justicia laboral y desde el gobierno estatal se controle la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Fátima Aguilar.